Hola a todos nuestros amigos de lo que suena en la calle, punto firme TV y de Vallenato FM. Mi nombre es María José Camargo y estamos en exclusiva con dos grandes del género del vallenato, Los K Morales. Así que no se lo pierdan. Amigos de lo que se escucha en la calle, punto firme y Vallenato FM, hoy estamos con dos grandes del género Vallenato, ellos son Los K Morales. Bienvenido chicos. Bueno, muchas gracias por el espacio y felices por estar estrenando nuestra nueva producción, se subió la nota. Claro que sí, están estrenando este nuevo álbum, un éxito total. Bueno, cuéntanos un poquito de cuánto tiempo duró la creación de este álbum. Bueno, hombre José, primeramente agradecerte por el espacio, mi hermano. Bueno, fue un álbum que se tomó el tiempo, así 10, 11 meses grabando este álbum. Y bueno, gracias a Dios los resultados han sido excepcionales, la gente contenta y nosotros agradecidos con todo el apoyo que nos brindan siempre. Bueno, cuéntanos qué sorpresas se pueden llevar nuestros oyentes al escuchar este nuevo álbum. Bueno, es una producción muy completa que tiene canciones para dedicar, canciones para llorar, cortavena, también hay una propuesta de matrimonio ahí, hicimos fusión con ranchera, fusión con urbano. Entonces es una producción que tiene para gozársela y invitamos pues a todos a que vayan y la escuchen, se subió la nota de Los K Morales y la disfruten. Y para ti, ¿cuál es la canción favorita de este álbum? Uy, para mí todas. Bueno, pero ya no somos nada que estamos trabajando, esta canción nos tiene ahora activados, emocionados y bueno, llevándola a todos los rincones de Colombia. Listo, a todos nuestros oyentes no se pierdan el nuevo álbum de Se Subió la Nota. Ay, si ya no somos nada, porque me duele verte con otro, ay, por ti sigo loco, si ya no somos nada, porque reclamas que ande con otra, aun te tengo loca. Bueno, acabamos la entrevista con Los K Morales y la invitación es que escuchen su nuevo álbum Se Subió la Nota. Y también para que sigan las redes sociales de Punto Firmen Music y Punto Firme TV, no se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los K Morales y también estamos aquí en Punto Firme. ¡Más firme que nunca! ¡Más firme que nunca!